Ha entrado en España, manténgase de los límites de velocidad sin forma, entre cidades, 50 km por hora, campo, 90 km por hora. Hemos pagado los 4 euros y se ha abierto la barrera. Muy buenas a todos. Estamos aquí en el área cerca de Estella, Navarra, y acabamos de llegar. Son 4 euros y tienes que fijarte bien donde pones la autocaravana porque si no, no se abre la barrera, tienes que poner la rueda en el círculo que hay en el suelo. Y nada, ahora estamos aquí vaciando, ahí tenéis la zona de griches, y aquí tenéis la zona de cambio de agua, lo que pasa que va por jetons, pero no pone donde se consigan. Acabaré de vaciar, acabaré de vaciar y cogemos sitio. Ya estamos aquí en Estella, vamos a dar un paseo por el casco antiguo, y a ver si comemos aquí. Adelina no ha visto nunca tapas. Pequeñito. ¿Está bien? Adelina no ha visto. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal No encontramos ningún sitio para comer Así que decidimos hacerlo en la autocaravana Pues nada, ya volvemos Pues aquí estamos A cinco minutos del área de autocaravanas Hemos llegado a la fuente del vino Hay agua y vino Muy buenos días a todos Bueno, hemos amanecido con este solecito Enfrente de estas viñas Hemos dormido muy, 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 muy bien Pero estamos deseando llegar a nuestro siguiente... Nuestro siguiente destino fue Logroño En esta ocasión decidimos no grabar otra vez Logroño Y aquí vamos a hacer lo mismo que en el vídeo anterior El monasterio, la fuente Las bodeguitas, el museo del vino Aquí en la parte superior derecha de la pantalla Os dejamos el enlace del vídeo de Logroño Que estuvimos el verano pasado Pues hemos llegado a Zaragoza Y ahí está el área Mirad, aquí tenemos la entrada Al área de autocaravanas de Zaragoza Esta sería la zona de cambio de aguas Y ahí tenéis el aparcamiento que es bastante amplio Camben bastantes autocaravanas La verdad que por la tarde-noche se llena Y mirad Aquí tenemos la zona de vaciado de químico Este sería el químico Aquí limpiaríamos el químico Aquí tenemos la zona de llenado de agua El grifo llenado de la rosca Y aquí en esta rendija Tendríamos la zona de vaciado de grises Y esta plataforma sería el cambio de aguas Ahí tenemos el tranvía Que lo coges aquí, son cinco paradas Cinco paradas están ya en el centro En la basílica Y el billete sencillo es de 1,40€ Todo esto es aparcamiento para autocaravanas Después de un viajecito con tranvía Ya estamos aquí, en el centro de Zaragoza Nos vamos a ir a ver la basílica Esto es el mercado Y para allá que nos vamos Un poco contento, con aire acondicionado y todo Y sin cansarse hasta el centro Y aquí está el mundo y tenemos el corcito Sí Vamos por aquí Ya estamos aquí en el centro Y ahí tenemos la basílica Y Goku queriendo se mete en la fuente Goku, ¿dónde estamos? En el Pilar ¿Cómo vas? Estoy muy contento ¿Cuánto pones para comer ya? ¿Cuánto pones para comer ya? Ya venía la inspiración ¿Qué han traído? Y para acabar nuestras vacaciones Lo hacíamos en una de las áreas que más nos gusta Sobre todo por la tranquilidad Arriba a la derecha de la pantalla Os dejamos el enlace de la primera vez Que estuvimos en el área Uno de los sitios donde podéis comer bien Es en el asador de Fiscal Se encuentra a unos 5 minutos andando desde el área El pueblo también tiene una tienda Con todo tipo de productos Goku siempre que venía Se lo pasaba genial Dándose un chapuzón en el río Y hasta aquí nuestras vacaciones Nos vemos en la siguiente parada ¡Adiós!